Grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, chequeando, grabando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi nombre es Sergio Jaramillo y yo estoy mirando aquí para grabar. Grabar, Sergio, chao. Con casa, con casa, le propongo seguir. No voy a hacer productos en casa. Es muy difícil el financiamiento de productos que voy a conseguir con el mismo vendedor de la tierra. Pero no voy a encontrarlo con casa. Cuando con casa lo propongo aquí el financiamiento. O sea, ya con un 3% o 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 con un 3%. Ya es más fácil comprar al fuerte. Ahora los niños que les quieren mostrar los ingresos. No les pillamos ustedes en pago de estas. Pero luego lo voy a comprar mi abuelito. Yo no les he construido la planta, no va a que el pato siempre me presta el producto. O sea, antes de ir a buscar una finca, no me cuente cómo la va a comprar. O yo le he construido el préstamo. Pero eso es una finca, si hay que mostrar dinero, que ahora es el rol de la vida. Yo me pasé feliz, siete años, pues la tiene finca con el producto y yo. Y otros vendían y yo mostraba. Y yo decía que usted quiere finca, tiene que mostrar el dinero, tiene que buscar la planta, tiene que buscar el préstamo. O si no, nada. Y nos quedamos viendo televisión. No se ha construido la finca. De manera que usted quiere una finca... El aeropuerto de Tampa. El aeropuerto de Tampa. El aeropuerto de Tampa. El aeropuerto de Tampa. El aeropuerto de Atlanta. Es un aeropuerto de Tampa. agua para Mariam, para Rosalde, para Guiljambí, para Tampas, para Bumayas, para la industria de agua, para los costas, para el pleno atlántico, para Guadalupe. Por eso dijo que la floría estaba en el silla, porque en toda la mitad la floría es una concha de agua de Bucía. ¿Pero para qué parte vamos? ¿Esto para muchas partes? ¿Aquí? ¿Pero para qué parte vamos? ¿Esto para muchas partes? ¿Aquí?